Hola, mi nombre es Mitzi y estoy aquí sentada con Mari y Saúl Flores, quienes son mi mamá y mi papá. Hoy es diciembre 10 de 2018 y estoy grabando esta entrevista en Berwyn, Illinois. Gracias. Quiero empezar por preguntarles cuándo fue la primera vez que enteraron que serían padres. El 15 de marzo del 2002. ¿Cómo te enteraste? Entonces, me empecé a sentir mal y tuve que ir al hospital y me hicieron una prueba confirmada que estaba embarazada. ¿Cómo te sentiste cuando te dijeron que era positivo? Al principio nerviosa, un poquito preocupada, pero la verdad, feliz. ¿Feliz? ¿Y tú, papi? Bueno, mi hija, de hecho, cuando me dio la noticia de tu mamá, me sentí muy feliz, muy contento. Algo inexplicable cuando es la primera vez que tu mamá me dijo que iba a ser papá. No la creía, contento. Fue algo muy bonito, igual como cuando naciste, fue algo bien hermoso. Ok, les quiero preguntar también que si me vieron por la primera vez. Ay, Mitzi, pues me costaste mucho por verte por primera vez. Fueron tantas largas horas. Después de como 11 horas, podía decir, finalmente Mitzi nació. Se acabaron un poco los dolores, pero me sentía... Súpermente adolorida, pero contenta y feliz porque estabas aquí. Estabas un poquito moradita y preocupada, pero bella. Muy contenta y emocionada. ¿Tú, papi? De hecho, cuando fuimos al hospital, hija, cuando naciste, yo estaba muy nervioso. Caminaba, iba, venía. Muy nervioso. Pero cuando te miré en los brazos de tu mamá, sentí una felicidad muy grande. Y más cuando me tocó cargarte y ponerte en la cunita donde te bañaron. Bien linda, mija, y es algo muy bonito. Y no podía cortarte el cordón umbilical. Ahí fue donde me dio más nervios, pero al final lo hice y fue algo muy bonito. Y eso nunca se olvida. Se lleva siempre con uno. ¿Cómo han cambiado sus vidas cuando ambos tuvieron a sus tres hijas? Bueno, mi vida cambió desde que estaba embarazada. Entendí que la vida iba a ser diferente. Ya no era solo yo como responsabilidad en esta vida, sino tenía una vida más a quien educar. Cuando están tus tres hermanas, obviamente cambió totalmente. Que era una responsabilidad bien grande, pero que tenía que estar preparada para educarlas. ¿Papá? Bueno, yo, a mí me cambió mucho porque llegaste tú, tus hermanas. Tuve que pensar más las cosas, no ser más liberal como me gustaba salir más. Y ahora no, me gusta más estar con ustedes. Trabajar más para darles lo poquito que les haga falta. Y estoy contento con eso. ¿Cuáles son, like, historias o momentos favoritos de criar a las hijas? Voy a encontrar una de 10.000, ¿verdad? La primera historia más un poquito divertida y un poquito triste fue cuando fuimos a ver el ultrasonido de Kathy. Mitzi salió corriendo del cuarto porque ella quería un niño y la doctora le dijo que era una niña. Y ella tenía que aprender a aceptar su hermana y de momento estaba después feliz cuando Mitzi empezó a caminar, cuando empezaron a hablar, cuando tú como hermana mayor le empezaste a enseñar cómo caminar, cómo ponerse los zapatos. Y, you know, que empezaron a convivir más como hermanas. Sí. Pa. Tú, pa. Ok, yo cuando recuerdo una muy bonita de ti, hija, cuando se te iba a caer tu primer diente. ¿Recuerdas? No, no creo que recuerdes, pero estabas que se te caía y no, que te dolía. Ya, empiezas a llorar, te puse el hilo, un hilo en el diente, te puse en la puerta y se cerró la puerta al pasito, al pasito y lo le di recio y se fue el diente junto con la puerta, lloraste y estabas contenta después, lo agarraste a tu dientito y dijiste que lo querías para el ratón, lo pusiste en tu almohada y al siguiente día el ratón te trajo dos dólares, tres dólares, no recuerdo, pero tú estabas muy contenta. Sí, eso estuvo muy, muy bonito. ¿Cuáles son sus sueños para sus hijas? Mi sueño más grande es verlas graduadas con un título universitario. Yo sé que cuesta mucho, pero no es imposible porque mis tres hijas son capaces. Entonces, Mitzi es el ejemplo de ellas y yo sé que va a ser la primera que va a venir con una graduación de, y tiene esa responsabilidad, Mitzi, lo siento. Desde chica me has dicho. Tienes la responsabilidad de ser el primer ejemplo, siempre lo ha sido, pero necesitas ser el primer ejemplo con un título con tus hermanas. Bueno, de hecho yo, que más quisiera yo, hija, para ti, para tus hermanas, que se gradúen, que sean independientes al 100%, estén bien. Y lo que me toca a mí, a tu mamá, es trabajar duro para darles ese estudio, para que lleguen a su graduación. Y primeramente, Dios, tú, hija, que eres la principal, vas a lograrlo con la ayuda de tus hermanas, de tus papás. Y vamos a estar contigo al 100%, hija, y para adelante. Como siempre le hemos dicho, hija, somos una familia. Así. Siempre juntos. Siempre vamos a estar juntos así, hija, para adelante, todo para adelante y adelante, hija. Ese es el sueño que tenemos mami y todos, hija, la familia. Así. Sí, cinco. ¿Cómo conociste a mi mamá? A tu mamá la conocí en México, hija. Y éramos en el mismo, en la misma colonia. Ella vivía con su hermana. Ella, cuando iba a su trabajo, pasaba por la casa. Yo estaba con mi mamá en su casa y la miraba y le hablé y la invité a salir, salimos y convivimos. Y este, le pedí que fuera mi novia. De ahí, este, fue una relación muy bonita. De ahí me enamoré y gracias a Dios estoy con ella. La quiero mucho y hasta ahorita estamos juntos y como una familia, hija. Así la conocí a tu mamá, hija. Supiste, o sea, supiste desde un momento que, o sea, tú pensaste que ibas a llegar en la vida tan lejos con ella. De hecho, nunca sabes que vas a llegar tan lejos, pero cuando tratas como a ella, la trataba tanto su personalidad, todo. Me gustó mucho, me enamoré más de ella y yo dije, ella es la mamá de mis hijos o de mis hijas, que tengo tres, que son ustedes. Y estamos echándole para adelante y me gusta estar con ella. O sea, me enamoré y sigo enamorado de ella. Mami, ¿conociste a mi papi? La historia un poquito similar porque siempre estaba pasando por mi trabajo, estaba pasando por todos lados que yo estaba. Estaba preguntándole a las personas y sus primos quién es, cómo se llama, vive en el mismo vecindario, tiene novio, no tiene novio. No, es seria, no es seria. Pero siempre era seria, no sé por qué preguntaba. ¿Tú, seria? Sí. No. ¿Cuándo tú pensaste que ibas a llegar lejos con mi papi? O sea, tan lejos hasta hoy? No. No, la verdad, no, la verdad, siendo mi honest, no, porque yo pensaba, en sí, yo en mi mente estaba no, no casarme, no tener una familia, porque siempre quise dedicarme a ser religiosa. Pero mis papás me pidieron que tuviera, me diera una oportunidad en la vida. Lo conocí, viví momentos felices con él y hasta el día de hoy, con problemas como todas las parejas, pero feliz de tenerlos a ustedes, tener mi familia, estar con él hasta el día de hoy. También quiero preguntarles que, creciendo, cuando eran más chicos, ¿qué pensaron? O sea, ¿qué ustedes soñaron en ser? Yo, mi sueño era ser maestra católica en el convento, pero por cosas de la vida, a veces pienso que no estaba bien, porque soy un poquito tremenda, pero en ese momento era lo que más me gustaba, ayudar la gente, educar niños, ayudar niños que se quedaban solitos. Pero no sé, pero no sé, la vida dijo, no, ese no es tu camino, no, y no, pero fue, siempre fue mi sueño ser religiosa. ¿Como, como hermana? Maestra, maestra católica, de escuelas privadas. ¿Tú, pa? A mí me gustó mucho la carpintería, pero nunca, nunca se dio, porque nunca hubo la oportunidad de dedicarme a eso, porque me vine para Estados Unidos a trabajar, no, no tuve la oportunidad de ejercer eso, esa, ¿cómo se dice? Esa carrera o, o profesión, por el hecho de, de no tener también la posibilidad de dinero, cosas así, y aún todavía me sigue gustando eso, pero por cosas del destino no, no lo puedo hacer, pasó a ser segundo plano, tercer plano, y hasta ahorita cuarto plano, y no, no lo puedo lograr hacer, pero me gustó, desde que estaba en la primaria, me gustaba hacer muchas cosas con, agarraba madera, hacía cositas, casitas, me gustaba mucho, y, pero no lo logré, así fue, cosas del destino que, toman rumbos diferentes, y no, no se logran, eso fue lo que me pasó a mí. ¿Y lo que haces ahora, o sea, te gusta o...? De hecho, me sigue gustando, pero, tengo otra, trabajo que me gusta también hacer, pero, me, me incline más a lo que sé hacer ahora, que en la carpintería, pero me sigue gustando igual la carpintería. ¿Te gusta lo que haces ahora, o sea, el trabajo que haces ahora? Yeah, me gusta hacerlo, eso es como, como otro segundo, cosa que te gusta hacer, otra segunda, profesión, o como sea, es, pero me gusta hacerlo. Yeah. ¿Cómo empezaste a hacer los, de, de pulir y de hacer todo eso? Empecé, cuando llegué yo aquí, no, no sabía hacer, pues prácticamente, cuando llegas la primera vez aquí, no sabes hacer nada, nada, y empecé a trabajar así, lavando un carro, lavando otro, ya después a hacer interiores, después a pulir, lijar, y ya de ahí, me gustó también eso de lijar, como body shop, así eso, y, y hasta la fecha, me sigue gustando eso. Yeah. Si, ¿te acuerdas de la persona que te dio la oportunidad de hacer eso? Si, si me acuerdo, un, un italiano, el cual que me dio la primera oportunidad de trabajar en su dealer, el, nomás, de entre a lavar carros, no sabía ni, ni como lavar un carro, ni como ponerle jabón, no sabes, o sea, todo lleva un proceso, para hacer, simplemente para lavar un carro, es un proceso, y ya de ahí, me enseñaron cómo hacerlo, lo hice, empecé a escalar, a escalar, y ya cuando menos acordé, ya estaba con la máquina puliendo, y ganando más dinero, claro, y ya, así, empecé, y todo para la familia, porque es para la familia, ya. Decirnos, ¿cuál fue tu trabajo? Oh, administrativa, o contador privado, pero mi sueño, bueno, mi sueño siempre ha sido ser maestra, empecé a prepararme para ser maestra católica, independiente, ya sin ser religiosa, pero por cuestiones de la vida, el destino me cambió México para Estados Unidos. Se enamoró. Y ahorita, ahorita tengo la responsabilidad de crear tres hijas, no con mi profesión, pero sí con mis habilidades. ¿Te gustaba ser secretaria? Yeah, me divertía ser secretaria, es divertido tener contacto con la gente, ayudarlos, porque, en cosas que no entendían, cuestiones del banco, cuestiones administrativas, administrativas, a manejar los negocios, venta de terrenos, he hecho mil cosas en la vida. Sí, ¿unos de tus primeros trabajos, si te acuerdas? Secretaria en particular para palacio de gobierno, o presidencia municipal. No te gustaban otra cosa, hacías otra cosa, o sea, a pesar de estar de secretaria. No, después de terminar, de dejar de ser secretaria en particular en la presidencia, me dediqué a ser administradora de una mueblería, un pequeño negocio, y como en base a ello era la encargada de personal, encargada del dinero y administración de, para suplir, para volver a, a mueblar o vender muebles y surtir mueblería, manejar cartera, manejar las cuentas del banco. Siempre fue mi carrera administrativa. ¿Te gustaba ser ese? Ya, me gusta, y todavía hasta la fecha me gusta. Mi última pregunta fue cuando se vinieron para acá y, este, dejaron a sus papás y a su familia, este, ¿cómo se sintieron ustedes? Pues yo pienso que como todos, como los 14 millones lejos de sus familias, nos sentimos tristes, porque dejas tu, dejas tu familia, dejas lo que más quieres, pero vas siguiendo, lo que más quieres en el momento, pero lo que quieres para un futuro lo vienes siguiendo, es un sueño, el sueño de tener una vida mejor, el sueño de construir algo mejor y cambiar tu, tu tipo de vida. Es siempre en el sueño de vivir, es siempre en el sueño de vivir, es siempre en el sueño de que aquí vas a tener una mejor vida. ¿Te sientes igual ahora? No, 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 antes, antes me sentía triste porque sentía que mi familia no los iba a ver por largo tiempo, que iba a ser difícil regresar con ellos, pero ahora es diferente porque ellos pueden venir con nosotros, podemos estar juntos, podemos convivir. No me siento igual, no me siento triste, no me siento angustiada por no volverlos a ver, porque... Por fin nos vimos. Yeah, porque por fin nos vimos. Y ustedes pueden convivir con ellos, con tu papá, con tu abuelita, con tu abuelito. La tecnología está al 100, you know, puedes verlos por videollamadas, no es lo mismo de antes de que te comunicabas por cartas o por teléfono. No, no, no puedo decir que me siento igual, me siento contenta de haber decidido la aventura. Una aventura difícil, pero fue buena decisión. Sí. ¿Tú papi, cómo te sentiste? Bueno, yo la primera vez, este, fue duro, difícil, porque tenía, iba a cumplir 19 años cuando me vine para acá. Nunca había salido de, de, de ahí. Este, mi mamá lloró, ¿por qué te vas? Es duro, te vienes pasando, mi mamá, mi papá, mis hermanos. Y por lo mismo, que todo el mundo venimos para acá, que una vida mejor, tener algo mejor. Y a la hora, después de como casi 20 años, las cosas, cambia, todo cambia. Como tu mamá dice, la tecnología, puedes ver a tu mamá, a tus hermanos, hablar con ellos. No te sientes igual como la primera vez, pero sigue estando algo que es, que extrañas. Igual como tus, tus abuelitos, los papás de tu mamá pueden venir, vienen. Igual mi, mi mamá, mi papá venían. Pero tú sabes, mi papá falleció, eso fue más duro, porque no pude ir. Son cosas que duelen. Y, pero mamá sigue viniendo, va, es menos el dolor cuando la miras, porque se calma ese dolor. Pero igual, eso lo tienes ahí, pero no se siente igual, todo cambia ahora. Y estoy contento por, por tener mi familia, y un poco descontento por no estar con mi familia, que son mis hermanos, mi mamá, pero de ahí en más, no me siento igual como la primera vez, pero hay dolor de todos modos, es algo que duele, sí. El extraño de estar conmigo. Se les extraña exactamente, ya. Bueno, pues. Pero vale la pena, hija, por ustedes. Sí. El consuelo es verlas a ustedes, tal vez un poquito siendo, bueno, formando sus propios sueños, pero en ustedes vemos nuestros sueños realizados. Y es una satisfacción verlas y que estén ustedes haciendo por su escuela, por sus sueños, porque esa es la obligación de uno, de papá, de ayudarles, estar con ustedes, y es algo bonito para estar haciendo lo que está haciendo uno, porque es su familia. Y ahí estamos, hija. Bueno, ya vamos a, este, terminar esta entrevista, pero les quiero decir que los quiero mucho. Thank you. Y gracias por su tiempo. Este, y por contarme sus historias. No necesitas agradecer cuál es el tiempo, hija. Sabes que el tiempo es de ustedes, mi tiempo es de ustedes, el tiempo de tu papá es de ustedes. Sí. Nos quiero mucho. Nos queremos mucho. Nos queremos mucho, hija. Gracias. Gracias.